Me llegó mi consola apoyabrazos y les voy a mostrar lo fácil y rápido que es instalarla. Bueno, primero para mayor comodidad y espacio lo que hacemos es tirar los asientos hacia adelante. Luego nuestra pieza base lo que hacemos es acomodarla y ajustarla hasta el fondo. Cuando ya tenemos nuestra base puesta lo que vamos a hacer es ajustarlas con los tornillos que ya vienen incluidos. Bueno, el siguiente paso es ponerle la tapa a la base. Es importante que este lado va hacia la parte de atrás. Y ajustamos con los tornillos que ya vienen. Ahora lo que vamos a hacer es que estos rieles van a entrar en las guías y ajustamos nuestra consola. En la bolsita donde vienen los tornillos nos encontramos con estos topes. Lo que hacemos es ajustarlos para que nuestra consola no se vaya a salir. Después de haber instalado nuestra consola podemos ver que nuestros asientos quedan funcionando sin ningún problema. De igual manera nuestro freno de mano. ¿Vieron lo fácil que fue instalarlo? No dudes en contactarnos si tuviste alguna duda. Pide la tuya ya.